Vamos a hablar ahora de la situación social, a partir de la visión y del trabajo que tiene UNIR, una agrupación política pero que tiene una gran base de trabajo social y en los barrios y que está evidenciando un empeoramiento, pero realmente muy agudo, de la situación en los barrios, la situación social en las últimas semanas. Es muy preocupante. Fue todo el invierno bastante similar, pero estos dos últimos meses se acrecentó muchísimo el pedido, sobre todo de leche y de harina, porque como no hay en la municipalidad, no hay en las salitas, antes por ahí se iban arreglando con lo que entregaba la municipalidad. Pero ya hace dos meses largos que no se entrega y la situación está difícil. Hoy un litro de leche está a 50, 60 pesos, lo mismo que el pan, entonces se les hace muy difícil. Hay mucha gente sin trabajo, gente que no tenía trabajo formal y trabajaba de changa, ya no la tiene, gente que tenía trabajo formal y lo ha perdido y realmente está muy difícil. Nosotros de tres a cuatro barrios visitamos por semana y uno lo ve, o sea, no es que te lo cuentan. A veces te llega el comentario, pero verlo es tristísimo, verlo es tristísimo. La están pasando muy mal y hay chicos que están con muy bajo peso porque no están comiendo o comen una sola vez por día y después tenés el caso de los chicos con sobrepeso por exceso de harina, arroz y fideos, que es lo único que comen. Carne y verdura, olvídate, fruta, olvídate. Está muy difícil y los pedidos son muchísimos, muchísimos. Y la verdad que te angustia no poder, aunque sea, darles un paquete de leche a cada uno, porque no se puede, realmente no se puede, económicamente uno no puede solventarlo eso, es imposible. ¿Cuál es el presente de la agrupación para poder hacer frente a esta demanda? Le pedimos a la gente, el que pueda colaborar, harina, leche y azúcar, esos tres productos que son bastante básicos pero esenciales para la alimentación de los chicos. Está el número en la página de Agrupación Unir Bahía, es 291-5137-234.